Con motivo de la convención bancaria que tendrá lugar este jueves y viernes en el puerto de Acapulco, alrededor de 1.200 agentes se desplegarán para garantizar la seguridad de los asistentes ante algún posible acto de violencia. El evento, que reunirá a los bancos que operan en México, a los tres candidatos presidenciales y al presidente Andrés Manuel López Obrador, se da en medio de un clima de riesgo luego de que en días pasados se registraran actos de violencia como la quema de cuatro vehículos de transporte público. Para esto, las autoridades han coordinado un operativo que pretende garantizar la tranquilidad tanto de la convención como de la ciudad, dada la gran expectativa que se tiene en términos turísticos luego de haber sufrido los efectos del huracán Otis en octubre pasado. Al respecto, el empresario hotelero Jorge Laurel González dio su visión sobre las necesidades que tiene el sector y las responsabilidades que particularmente el Estado tiene sobre estas. Hoy Acapulco requiere apoyo, que requiere del diseño de políticas públicas enfocadas a la reconstrucción, requiere de un master plan donde incluya estos programas de financiamiento que se necesitan para la reconstrucción del puerto y obviamente sobre todo la planta física hotelera que resultó totalmente dañada. Asimismo, el empresario espera que esta convención sea el escenario para abordar temas que contribuyan al apoyo y la reconstrucción de Acapulco por parte de miembros de la banca y candidatos presidenciales.